Hombre, en estos momentos los farmacéuticos estamos en una situación complicada debido a varios recortes que llevamos sufriendo ya durante muchos años y a raíz ya del último Real Decreto, pues las medidas cada vez están oprimiendo más a lo que es la farmacia. Bueno, ya hay 250 farmacias en una situación complicada en estos momentos en Cataluña. Con este próximo recorte podemos ver cosas, bueno, cierre de una farmacia, este ya es público y podemos ver más. Gracias por ver el video.